A mí me parece que eso es algo en contra de la libertad de expresión de cada cual. Si en otros países lo hacen, no sé por qué aquí nos lo prohíben. Me parece que eso está mal. La juventud cubana manifiesta su descontento sobre la criminalización por decreto de la difusión de información a través de la web. La juventud se hizo para eso. Ver lo que quieras, poner lo que quieras, leer lo que quieras, investigar, buscar. Cada cual es dueño de lo que hace, lo que pone y lo que expresa. De esta forma, el régimen castrista tipifica delitos de ciberseguridad, entre ellos subversión social para alterar el orden público y promover la indisciplina social, el ciberterrorismo y la ciberguerra. Estas leyes nuevas vienen a reforzar, a multiplicar la lista de prohibiciones que ya antes existían. Igual vienen a legalizar cosas que se estaban haciendo, quizás fuera del marco jurídico, como los cortes de los servicios de Internet, etc. Por supuesto que significa una amenaza a las libertades y a los derechos de los ciudadanos. Por eso ha generado tanto rechazo entre la población. Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación sobre este nuevo método de coartar la libertad de expresión del pueblo cubano. Cuba está buscando nuevamente no solo un control absoluto de un monopolio sobre el acceso a los servicios de Internet y de telecomunicaciones, sino además está formalizando una represión digital, es decir, que estará buscando, ir coartando y limitando el espacio en donde las personas puedan acceder a la información libremente. No solo acceder, sino distribuir e intercambiar información. Queda de esta forma, a criterio del régimen, dictaminar cuál es la información que considera apta o no apta para su difusión. Los cubanos han sabido durante muchísimo tiempo que el gobierno siempre los mira y que la expresión en redes sociales y que la expresión en cualquier espacio público en Cuba, que sea disidente, que sea contrario al gobierno, puede tener repercusiones. No hay forma de manejar esa expresión que se ha venido desencadenando en Internet a partir de mecanismos represivos. La gente siempre va a estar un paso por delante de la represión en ese sentido. ¡Libertad! ¡Libertad! Las normativas aparecen a un mes de las protestas masivas iniciadas el pasado 11 de julio, que gracias al Internet mostraron al mundo las ansias de libertad del pueblo cubano. Luis Guardia, Radio Televisión Martín. ¡Libertad! 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 Los servicios fúnebres del periodista cubano Gustavo Godoy, considerado como un pionero de la televisión hispana en Estados Unidos, se llevarán a cabo este miércoles y jueves en Miami. Godoy falleció el pasado miércoles 11 de agosto a los 79 años. Nacido en La Habana, Cuba, emigró a Miami con sus padres en 1960 con 17 años. Comenzó en los medios de noticias como reportero del Canal 7. Luego se desempeñó como productor y jefe de la oficina de ABC News para Latinoamérica en Miami. Fue director de SIN, hoy Univision. En 1986 fue fundador de la Hispanic America Broadcasting Network en Miami, conocida como HBC, en unos almacenes en Hialeah que luego pasaría a ser Telemundo. También fue director de noticias del Canal 23 en Miami y más tarde del Canal 41 en Nueva York. Godoy fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, promotor del capítulo en Miami de la Academia de Televisión para las Artes y Ciencias de Emmys Neytas. A lo largo de su carrera se le atribuye el éxito en la formación de reconocidos periodistas. Trabajar bajo su maestría fue un honor para muchos que siempre les recordaremos por su integridad profesional y su mano siempre extendida a los amigos. Tatiana Riquelme, Radio Televisión Martí. Tatiana Riquelme, Radio Televisión Martí. A la manera más alta de su carreras fondos de la clearidad profesional del Persegúre, Radio Televisión Martí. El Persegúrese de la mejora candidate. Tatiana Riquelme, Radio Televisión Martí. Tecnico Labai, Radio Televisión Martí. 場ra.